Yo le decía a los chicos, a mí no me daban medallistas, en aquel entonces no se daban medallistas, te daban una sola copa. Y bueno, es una emoción muy grande y más volver al Tomasiano. Exacto, bueno, un campeonato, una final, ¿cómo la viste en este caso? Nelson estuvo el primer tiempo como para pasar fácil, después se complicó, Talleres comenzó a ganarle en la mitad de la cancha, hizo mejor las cosas, tuvo chances, tuvo un par de llegadas importantes, el descuento, después creo que exageró un poco la vehemencia para ir a buscar, pero Nelson no le manejó más el partido, si hubiera manejado el partido era otra cosa esto. Pero bueno, es así, una final dura, cerrada, se luchó hasta el final, todos pusieron, pero creo que estuvo leal el asunto. Raúl, ¿cuál es el mensaje para la gente de la Liga que también te homenajeó de llevar tu nombre en el campeonato? ¿Cuál es la sensación? Uno deja el agradecimiento porque, bueno, fueron 30 años que estuve haciendo un poco periodismo y un poco trabajando en la Liga. En la Liga, en dos partes, con Ricardo Torrejón las dos veces, trabajé para la Federación también, representando a la Liga. En definitiva, es un homenaje a eso, al crecimiento de la Liga, el ayudar. Yo empecé viniendo a la Liga para sacar información deportiva, y bueno, después me aprovecharon la gente de Cañada para que le hiciera delegado. Y en definitiva, así empecé, después me metí dentro de la Liga, estuve, fui delegado de la Liga en las elecciones, en Valse, en Córdoba, en definitiva, bueno, uno luchó bastante por la Liga, y de lo que me arrepiento no haber empezado antes. Pero llegó un momento que le da y dice basta, y dice basta, basta, y hay que parar porque si no se complica.